¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para comenzar el día de hoy vamos a cantarle a la ventanita para ver quién habrá salido hoy día, o el sol, o la nube. Entonces empezamos así, todos señalen su ventanita de su casa chicos, y decimos Ventanita, ventanita, ventanita de mi casa, dime quién ha salido la nube o el sol Si el sol ha salido o la nube lo tapó, si la lluvia cae, cae, solo lo sabes tú. Muy bien chicos, muy buenas tardes chicos, tengan todos ustedes en casa. Para recordarles que hoy, 25 de mayo, es el día de la educación inicial. Es por eso, que el día de hoy, nosotros nos hicimos una videollamada y festejamos juntos chicos, ¿verdad? Nos divertimos juntos con la videollamada que tuvimos, bailamos, ¿verdad chicos? También cantamos, nos reímos, aplaudimos. Pero ahora, siguiendo con nuestra clase, hoy día vamos a trabajar el curso de personal social. En el cual, vamos a trabajar algo muy bonito, que les invito a ustedes a escuchar primero una canción a continuación, para ver más o menos de qué es lo que vamos a trabajar. Así que, ¡escuchemos! Te gusta el brócoli Si me gusta, si me gusta, te gusta el helado, si me gusta, si me gusta. ¿Te gusta el helado de brócoli? Si me gusta, si me gusta, te gusta el helado, si me gusta, si me gusta. ¿Te gusta el jugo de donas? No me gusta, guácala. ¿Te gustan las palomitas? Si me gustan, si me gustan, te gusta la pizza. Si me gusta, si me gusta, si me gusta. ¿Te gusta, si me gusta, si me gusta, te gusta la sopa de banana? No me gusta, guácala. ¡No me gusta, guácala! Gracias. 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 Gracias.